MÁTALO, 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 MÁTALO Y ESA PELA, ESA PELA QUE A MÍ ME CARGA TUMBAO TÁS DERRITIENDO MI CORAGÓN JALAO TÁS DERRITIENDO Y ME CARGA AL ELLO CON LA AUFORIÓN MI LOCK PA LLENALA DE BALA SI DICLARO QUE ES MALA PA LLENALA DE BALA SI SE NOTA QUE MALA QUE TÚ TE PORTA MAL DESDE LA ESCUELA LOS MOVIMIENTOS QUE ME HICISTE DEJARON SE CUELA TÚ TE ENDIABLAS Y ESE POBO VIVIENDO CANELA DOMINO COMO NICOLAS GOBIERNA VENEZUELA TÚ ERES ATREVIDA BONITA MIRADA RÍE Y NO ME DICE NADA AFTER PARTY LAS SOLTERAS LLEGAN EN MANADA YO QUIERO UNA NUEVA NO QUIERO LA DE LA VEZ PASADA TÚ PASES MÍA CRO QUE TUVE UNA CORAZONADA ME COPIAS PORQUE SOY DISTINTO SABE LO CODIGO NO PIERDE SU INSTINTO ME TIENE PERTIO EN SU LABERINTO DI QUE NO CHINGA YA VAMOS POR EL QUINTO ME COPIAS PORQUE SOY DISTINTO SABE LO CODIGO NO PIERDE SU INSTINTO ME TIENE PERTIO EN SU LABERINTO SI TAS CUPIANDO CON EL FUCKIN' PINTO MALA SI TÍ CLARO QUE ES MALA VAILEMALA DE MALA SI SE NOTA QUE MALA BRANDY EL SEÑOR BIGOTES SHE SAYS SHE LADY RABID FUMANDO ALGO CON JASON CUANDO ME LLAMA CABLIS LAS FLORES IN PORTADAS LINDAS QUE NOS PONEN HAPPY ES A LA QUE TE CAUSA EMOTIONS NO PARESES DE AQUI TU TIENES ALGO LO DIJO Y LO RESPALDO ESAS NAGAS LAS QUIERO AQUI REBOTANDO TE GUILLO SIN EL MANDO TU SIEMPRE ESTAS YO SÉ QUIEN DIGO CUANDO LLEVAMOS VARIO Y TAMOS COMENZANDO TREMENDO PORTE Y UN CULAZO AMO SUS ADEMANES ES QUE SUS MOVIMIENTOS NO SON PARANANORMALES LAS VOCES QUE LE ENCANTAN LAS HACEN MI MEJOR AMANTE Y ESE FUCKING MOVIMIENTO ES PELUMNANTE BEAUTY IN A PIECE COLLEAX SON LIKE MAMI SON LIKE THIS TE ASECURO LINDO ESTOY MORTIENDO UN PEACE ARRÁNCA MI CUBA NIGRIDA FUG ME PLEASE UN PEQUEÑO DE SLEEP DE LA QUE TIENE UN NOVIO PARA SE INFELIZ ME DICE TE AMO MA SALIO HASTA TRIZ MORTIENDOLE LOS LABIOS DEJA CICATRIS Y SON COSAS QUE PASAN Y SUCEDEN SALVIR UN MUERDEJITA Y REGRESANDO UN JUEVES ESTÁ PREGUNTANDO ME MUCHO LO QUE APRESEDE Y ME ESTÁ MATANDO LA FORMA ES COMO SE MUEVE SON COSAS QUE PASAN Y YO ESTOY FORTUITO CON EL GASHER LITERAL YO LO REPITO QUE MADRA POR ESE CULO DOY BALA POR ESE CULO DOY BALA YAS SON LIK KABLIX SON LIK YA YO JASON MÁTALO EY AYV ALE IZ NO NO KABLIX ALEXXITO TENGO QUE HACITAR MUCHO AJ THE THREAD JEJE LISNER WAS EITI FAD PASUDA VERNE PAPI DANNY YOSH DIMO A DANNY YOSH DIMO A DANNY YOSH DANNY YOSH MADO YAY SON DJ CHELINO NO JAJA SON COMBINACIONES QUE CASI SIEMPRE DAN BUEN RESULTADO Y COMO NO SOMO ADIVINO SE LO DEJAMOS AL DIVINO DONALD DIMO A DANNY YOSH QUE ENJOY ENJOY ENJOY